La verdad que muy contento. Las instalaciones de primera creo que es un equipo que es muy competitivo. Llegué aquí y veo que el equipo cada día quiere mejorar y nada, me he sentido contento. Creo que mis compañeros me han acogido de la mejor manera. El grupo, todas las personas aquí en Torreón. Y la verdad que me siento contento, tranquilo y me siento bien. La verdad que primero quería competir, quería ganar minutos. La verdad que la MLS estaba bien, me sentía bien. Pero creo que esta liga me favorece y me gusta más. Es una liga competitiva, rápida, que me va a ayudar a mejorar como deportista. Y también a ganar más experiencia y todo, porque es una liga rápida y se acopla a mi juego. Entonces, la verdad que me he sentido bien. El reto me ha venido bien. También recién vengo conociendo a los compañeros, a los rivales. Y pues, conozco un poco de la liga, pero la verdad que me ha gustado mucho la exigencia y todo. Y pues, conozco un poco de la liga, pero la verdad que me ha gustado mucho.